Gracias. Uno, ahora acabo. Hola, hola a todos. En esta oportunidad y en esta ocasión, hoy queremos presentar a ustedes una ponencia, la ponencia dirigida por los estudiantes de la Universidad Francisco de Paula Santander Ocaña, con la intención de dar a conocer cómo hacemos esta propuesta de investigación acerca de un manejo de probiótico en lechones en la fase de precebo, pues para mejorar la ganancia de peso. Esta ponencia está dirigida por John Frey Di Castro Rincón, por Cristian Danilo Quintero, por Freyman Freyán Castrillón y este servidor, Diego Chacón, quien les habla, y nuestro director, Humberto Rosso Santa Fe. Bueno, teniendo en cuenta o contextualizando, dando introducción a esta propuesta de investigación, pues como lo decía en ese título, el manejo de probiótico en la fase de precebo. Hay que entender o contextualizar la palabra probiótico, o a dónde deriva, a dónde viene esto. Un probiótico son microorganismos vivos que van en pro de la microflora intestinal, son bacterias beneficiosas. ¿Con qué intención? Con intención de mejor aprovechamiento nutricional, pero a la vez esta deriva un mecanismo de defensa contra aquellas bacterias malas que puedan entrar en algún momento al sistema digestivo, a ese cuerpo vivo. ¿Qué es lo que buscamos con esto? Lo que buscamos es una efectividad en la ganancia de peso de lechones en el área porcino de la granja experimental de la Universidad Francisco de Paula Santander Oca. ¿Por qué buscamos una ganancia de peso? O más que una ganancia de peso es acelerar esos procesos. Pues lo que en la fase de precebo a lo que deriva este probiótico es un mejor aprovechamiento nutricional con los tres pilares fundamentales que tenemos en Soteno. Primero, una mayor producción con menores costos y en menor tiempo. Contextualizando un poquito esta propuesta de investigación, miramos a ver cuáles son las problemáticas que se presentan y por qué vamos a esto. Como bien decía, el aprovechamiento animal se caracteriza por una alta intensidad productiva. ¿Qué es lo que nosotros queremos con esto? Lo que queremos con esto es llegar a tener una productividad con nuestros tres pilares anteriormente nombrados. Pero bien sabemos. ¿Qué pasa? Que los sistemas de producción porcina, o en la mayoría, me atrevo a decirlo, tenemos una problemática. ¿Y cuál es esa problemática? La alta mortalidad que presentamos en los sistemas de producción. Como todo, en todo sistema de producción manejamos un rango de mortalidad. En este caso, en el sistema de producción porcina, nos referimos a que sea entre 1 a 5% la tasa de mortalidad para estar en un rango de equilibrio, en un rango de optimización de producción. Entonces, ¿a qué lleva esto? Lo que nosotros queremos con esto es que este probiótico nos funcione como un aprovechamiento a esos nutrientes que estamos suplementando en la dieta de los animales. Pero no basta solo con eso, sino que este probiótico va a ser como un mecanismo de defensa para esa microflora o esa microbiota del cerdo. Ahora bien, ¿por qué utilizamos el probiótico? Como bien sabemos, en los sistemas de producción porcina presentamos muchas diarreas, presentamos gases, pero es por esta misma razón. Si bien sabemos el cerdo monogástrico, que lo conocemos como muy similar a un sistema digestivo humano, ¿qué pasa? Que el aprovechamiento nutricional es muy poco. A veces suplementamos una buena dieta alimenticia, pero la capacidad de aprovechamiento nutricional del sistema digestivo es muy poco. Si estamos hablando de un 100%, esto implica que el cerdo está eliminando un 70% y está aprovechando un 30%. Lo que estamos queriendo decir es que estamos botando la plata o estamos botando, en pocas palabras, ese alimento que estamos suministrando al animal. Entonces, por eso queremos un aprovechamiento nutricional. Ahora bien, como bien sabemos, cuando buscamos estos mecanismos en un sistema de producción, cuando presentamos esta problemática, vamos a usar el uso del antibiótico, ¿cierto? Vamos a darle antibiótico porque estamos presentando algún tipo de batería, vamos a dar un antibiótico porque estamos presentando algún tipo de problemas de sanidad en el sistema de producción. Entonces, cuando nosotros hagamos una bacteria en un sistema de producción, recordemos que la bacteria que es lo opuesto a ese probiótico es un mecanismo antibacteria, ¿cierto? Que va a acabar con las bacterias. Esto que implica que los antibióticos no van a preguntar, ¿ustedes bacterias buenas o ustedes bacterias malas? Si no es que realmente, ¿qué es lo que hace la bacteria? Arrasa con todas las bacterias de esa flora gastrointestinal y si no tenemos un uso adecuado de un antibiótico, ¿qué podemos generar un daño o una total, digamos, un daño total de la flora gastrointestinal? Y esto es lo que presentamos, diarrea, presentamos los gases y después que dañamos la flora gastrointestinal, recordamos que queda mucho más débil. Entonces, eso es lo que buscamos con esto, con la suplementación de probióticos. Buscar ese mecanismo de defensa de la flora gastrointestinal, un mejor aprovechamiento nutricional para disminuir las tasas de mortalidad y tener como a cambio esos tres pilares de la azotecnia. Mayor productividad, en este caso un mayor peso, con menores costos y en menor tiempo. En este caso, mi compañero les va a explicar la justificación. Bueno, seguidamente, voy a hablar a qué se refiere el término de probiótico. Es la utilidad de microorganismos útiles en cada básicamente microorganismos, levaduras y enzimas. Hoy en día viene incrementando la utilización de probióticos, muchos de los cuales pueden ser producidos a través del beneficio del peso y la reducción de antibióticos. a partir de datos que nosotros, gracias a las revisiones que se hicieron con muchos de muchos de los investigadores, es de vital importancia tener en cuenta que el suministro de probióticos de bacterias lácticas genera un resultado positivo en la conducta de los cerdos en la fase de precebo. Es decir, nuestro objetivo es optimizar el sistema de producción con una mayor ganancia de peso en lechones, con un menor costo y en menos tiempo. A continuación, les mencionaré los objetivos. Como objetivo general, tenemos que evaluar la ganancia de peso a partir del uso de probióticos en lechones en fase de precebo. Tenemos, contamos con objetivos en el cual vamos a instruir la cantidad de probióticos a base de bacterias lácticas con una totalidad de 14 lechones en grupo de 7 en la Universidad Francisco Paula Santander Ocaña. Vamos a comparar el beneficio del peso obtenido con la incorporación de probióticos y la alimentación tradicional. Vamos también a analizar el costo-beneficio con la suplementación de este biótico en la dieta alimenticia. Bueno, ahora les voy a dar el paso a mi compañero Freyman. Bueno, teniendo en cuenta, ya lo he expuesto por mis compañeros, como referentes teóricos, encontramos la Escuela Agrícola Panamericana de Honduras. Ellos realizaron una investigación en la cual se les suministró un probiótico, un probiótico de marca Sprint, a lechones recién nacidos. En su etapa de lactancia, el uso de los probióticos para llegar a aumentar el tamaño al destete y esto, como resultado, les dio una mayor cantidad de peso, o sea, un peso superior al promedio que tenían y una disminución de que en las diarreas y la mortalidad de los lechones recién nacidos. En la Universidad del Zulia, en Venezuela, pudieron encontrar también, con la suministración de un probiótico, pudieron encontrar una conversión mayor del 15% a lo que estaban naturalmente acostumbrados a tener, también con un promedio de 6 a 8 kilogramos en la ganancia de peso por camada, disminuyendo el 50% de la presencia de diarreas, dando así una disminución en la mortalidad. En la Universidad Francisco de Puebla de Santander se realizó esta misma investigación, pero allí se cambió, fue la etapa, porque fueron cerdas de reemplazo, las cuales se quería utilizar una nueva biotecnología para que hubiera un mejor desarrollo y aprovechamiento en su flora gastrointestinal. En el marco histórico, según investigaciones realizadas por Duque en el 2019, quiso evaluar, hizo la evaluación de un yogur probiótico comercial en lechones de lactancia, buscando la viabilidad de los lechones, aumentar el flujo de los lechones al destete, mediante la suministración del probiótico a la hora de hacer los atetes, para mirar a ver qué tan ventajoso dentro de, es el probiótico en los lechones, también mirar el aumento dentro de la producción y el crecimiento de 4, y tuvieron un crecimiento del 4% a la hora de los destetes. Otro resultado, estimado, fue esto, es... Activa el micrófono, porfa, Freyman, casi silencio. Activa el micrófono, porfa, Freyman, casi silencio. Menor cantidad de diarreas, mortalidad, con un porcentaje del 15% de conversión mayor, y también con unos buenos destetes, el peso a la camada. Realizaron con dos productos comerciales, pero también elaboraron un producto con leche entera fermentada. A la hora de dar los resultados, no había comparación con los dos productos comerciales y el producto elaborado artesanalmente. Esto nos conlleva a que se puede realizar o se puede hacer el producto, el probiótico, así disminuyendo los costos de producción y obteniendo buenos resultados. De esta forma y dando continuidad a lo relacionado, en la metodología de esta propuesta de investigación, vamos a manejar o vamos a tener en cuenta un alcance, que ese alcance es un alcance descriptivo. Vamos a tener en cuenta la población, en este caso los animales de la granja experimental, en específico la producción porcina de la Universidad Francisco de Paula Santander Ocaña. Los métodos de recolección de información son listas de chequeo, son listas de análisis, son tipos de diseño, son tipos estadísticos. O sea, realmente es cómo podemos recolectar toda la información a través de esas listas de chequeo y todos esos análisis, tanto cuantitativos y cualitativos, que podamos generar. Nuestro tipo de investigación es de tipo de investigación exploratoria. Pues la intención es explorar cuáles los beneficios que puede traer un probiótico en sí, en la base de precebo, en este caso los animales en los lechones. Y pues estamos enfocados, pues como decía anteriormente, en los enfoques tanto cuantitativos y cualitativos. ¿Cuál es la intención de esto? Mirar todos esos análisis cualitativos y llevarlos a tipos de diseños, a tipos de números, pues para explicar con esta forma las curvas de crecimiento, en este caso las curvas de esa ganancia de peso y también la curva pues en los procesos sanitarios que podemos obtener. Teniendo en cuenta este tipo de metodología, pues buscamos obtener o llevar a cabo unos resultados. ¿Cuáles son esos resultados esperados? Nuestro compañero Cristian nos va a comentar un poco qué es lo que esperamos de esto. Bueno, dando continuidad a lo que mis compañeros les han venido planteando pues referente a nuestro proyecto de aula y pues con referencia a los resultados, a estos resultados esperados, lo que se busca en este sistema de producción porcina, pues en este caso en la etapa de precebo, lo que se busca es suministrar un probiótico a base de bacterias lácticas a un grupo en específico de lechones de la granja porcina de la Universidad Francisco de Paula Santander, seccional Ocaña, aplicando pues en este caso un diseño completo al azar de dos grupos, cada uno con siete lechones, pues con el objetivo de minimizar esa mortalidad hasta un 50%, como también la búsqueda de obtener resultados tangibles en la ganancia del peso de los lechones, disminuyendo también la incidencia de diarreas y la aplicación de antibióticos. Aquí lo que se busca pues en última es eliminar, se puede decir que un 100% la eliminación de estos antibióticos utilizando ese tipo de probióticos. La actividad de campo se llevará a cabo pues con una totalidad de 14 lechones en la fase de precebo, agrupado en siete, en lotes de siete, donde pues a un lote se le suministrará una cantidad de 10 centímetros de probiótico, pero hay que tener en cuenta que este probiótico se suministrará día por medio, con el fin de que las bacterias lácticas en dicho probiótico o de dicho probiótico logren estimular el sistema inmunológico del cuerpo para prevenir futuras enfermedades de tipo gastrointestinal, reduciendo pues el uso de antibióticos en dicha producción. Como también se busca comparar los resultados que se pueden dar de los dos tratamientos, uno con la utilización del probiótico versus la utilización de alimento tradicional o comercial. ¿Qué se les debe pues dar en esta etapa de vida de los lechones, en este caso en la etapa de precebo? Para que de esta manera facilite deducir y tomar una determinación si la utilización de este probiótico es recomendado suministrársela a estos lechones o para obtener mejores o mejor rentabilidad luego de ese análisis del costo-beneficio que conlleva el uso del probiótico a base de bacterias lácticas en el proyecto porcino de la Universidad Francisco de Puebla de Santander, seccional Ocaña. Finalmente, con esta investigación se validará de cierta manera el resultado llevando pues a cabo un análisis y una evaluación de los datos en donde nos permitirá tomar decisiones, conocimientos y habilidades gracias a la indagación que se realiza, teniendo pues en cuenta los resultados de aprendizaje en el programa de zootecnia de nuestra seccional. Como conclusión, primero tenemos la, pues es, pues podremos deducir o deduciremos si el uso del probiótico en lechones en la fase de precebo para ganar peso tendrá efectos positivos o de manera negativa. También proporcionaremos la cantidad de probiótico para conocer el resultado mediante datos estadísticos. Otro sería, se podrá concluir si la aplicación del probiótico en alimentación tradicional es favorable en la ganancia del peso corporal. Y también, pues tendremos de que, pues evaluaremos el costo-beneficio con la utilización del probiótico en las dietas de alimentación de los de estos lechones en la etapa de precebo. Allí pues damos como finalidad estas conclusiones y finalmente pues tenemos las referencias bibliográficas de nuestro trabajo de investigación. Bueno, de esta forma y concluyendo esta ponencia, de esta propuesta de investigación, quiero, pues complementar y agregar algo más. Agradecemos a todo el grupo de nuestro grupo, pues del profesor o director Humberto Rosas Santa Fe, en este caso Tecnología de Leches. Y como una buena conclusión y aportando un poco más a mi compañero Cristian, qué bueno ver estos enfoques que salen de este círculo que es el animal, que prece conductas propias, esa ausencia del oro de estrés intenso, confort térmico, físico, mejorar genética y esa nutrición adecuada. Que esto lo que puede concluir o lleva también a una conclusión final, es que estamos aportando beneficios al bienestar animal, que en los sistemas de producción hoy por hoy, pues poco suele ser común o poco llevamos a cabo estas prácticas, porque quizás puede aumentar los costos de producción, pero con esto demostramos que realmente es tecnificar los sistemas de producción. Así que muchísimas gracias, los invito a cada uno de mis compañeros para que se despidan, para que prenda la cámara, Cristian, Freiman y John. Esta es la ponencia. Muchas gracias a todos. Que Dios los bendiga. Y feliz Navidad, muchachos. Feliz Navidad. Feliz Año Nuevo. Y nos vemos después. Hasta la próxima. Chao, chao. Muchas gracias a todos. Y Dios los bendiga. Gracias, John. Fue un gusto trabajar con todos ustedes. Gracias, profesor, también por todos los conocimientos que nos brindó a través del semestre. Esperamos vernos pronto el próximo semestre en otra materia. Listo. Esto es todo por hoy, por esta ponencia. Chao, chao. Chao.